Pero lo que importa realmente es que Borgui lo tenga todo muy bien preparado, si no, que Dios nos pille con el resultado. Nota de la selección. ¿Qué lateral hay hoy día que ha ganado en la selección? ¿Qué central hay en la selección? ¿Qué medio campista que hay delantero? Si tenemos siete extranjeros por equipo. El partido más bajo que hemos hecho desde que estamos. Antes con Biersa faltaba cualquiera de los jugadores que faltaron ayer. Y el equipo no se resentía. Hace 67 años que Chile no recibía tres goles de Ecuador. Fue en el sudamericano del 45. Sin embargo, esa vez la Roja venció 6 a 3. La derrota del miércoles arrojó más dudas que certezas. Fue el partido más malo de la selección. Fue el partido más complicado de la selección. Yo creo que Claudio tiene que sacar muchas conclusiones de lo que está pasando. Cuando nos creamos muy pocas ocasiones de gol. Estamos jugando ficha a que cuando vuelva Vidal, cuando vuelva Isla, podemos mejorar el rendimiento. Y eso me preocupa, la dependencia de ciertos jugadores. En la interna del equipo las conclusiones tampoco son alentadoras de cara al próximo duelo eliminatorio ante Colombia. No me gusta a mí desnudar a los jugadores en público, eso lo hablaremos en privado. Pero hubo tres goles y hubo dos o tres posibilidades más. Ecuador jugaba muy bien, tenía jugadores muy rápidos, muy potentes. Así que cuesta, pero en la clasificatoria se ven los gallitos. Estuvimos lento arriba, al medio y atrás. Y bueno, para ya saberlo contra Colombia. Fue tal vez la gran oportunidad de Miguel Pinto para demostrar que Claudio Bravo tiene un suplente a la altura. Nada tuvo que hacer en los dos primeros goles, pero la tercera cifra ecuatoriana lo hace reprobar el examen. Es preocupante lo de Pinto, que no es una buena alternativa como para Claudio Bravo amagarle la titularidad. Habíamos sorprendido por el juego de Ecuador. Hay un recambio generacional inevitable, que viene con la partida de Contrera muy pronto. Ponce está recién recuperando. Una defensa que fue, pero sobrepasada. Con el más fácil argumento que es la velocidad y no la habilidad. Pepe Rojas anduvo muy mal. Para qué decir Labrín, que no fue, pero un pasadizo permanente. No reventemos al chico Labrín porque llegó un día antes, no había jugado nunca con sus compañeros. Por lo tanto, ¿por qué cuando viene un chico de afuera lo esperan seis meses, lo esperan un año? ¿Y por qué a la primera de cambio reventamos uno de los nuestros? Faltaron Vidal, Isla y Marcelo Díaz. Es la línea que ofrece más variantes. Sin embargo, no se ve un buen reemplazante para Matías Fernández y el sancionado Jorge Valdivia. El experimento de Alexis no funcionó. Vengo de cuatro partidos oficiales y esto me sirvió mucho. Sabemos que todavía tengo que mejorar mucho. Hay que corregir mucho, el partido fue muy malo y bueno, ahí cuando llegue el momento seguramente se va a corregir todo. Quedamos conscientes que no se jugó bien y esto que nos sirva para el próximo partido que va a ser realmente importante. Hay jugadores que sí se pueden utilizar en muchos puestos y seguramente Claudio por la habilidad, por el cambio de ritmo del éxito, pensó que podría él ocupar esa posición y no fue así. En la dupla ofensiva Humberto Suazo fue el que generó más opiniones. Para algunos es la hora del recambio, para otros no hay que crucificarlo. Es rescatable Suazo a pesar de su sequía goleadora. Cooperó en el medio campo, las veces que pateó al arco fue por habilidad él. Suazo llega tres, cuatro partidos y agarraba dos pelotas en cada partido. Entonces creo que ya está en el ocaso de su carrera. Yo creo que serán tres, cuatro años más, pero tenemos jugadores para tener en mente en la selección. No entrega un liderazgo dentro del camarín y para nosotros es fundamental. Siento agradecido con el apoyo del prócero. Primero tengo que hacer las cosas bien y poder más cargol. Como dato, la última vez que convirtió Suazo por la roja fue el 11 de octubre del 2011. Ante Perú por las clasificatorias lleva seis partidos sin anotar. Los cambios de Cortés, Jorquera y Braulio Leal de poco sirvieron. ¿Qué opciones tenemos entonces? ¿Recurrir a los castigados tras el escándalo del bautizo? Lo dije siempre, hay 70 jugadores y dentro de esos 70 estaban todos aquellos jugadores que estaban castigados. Incluso alguno de ellos podría estar convocado hoy, pero ya se cumplió la suspensión. Los nombres de Gonzalo Jara y de Jambos Seyur toman fuerza para resornar. Es un grito, un grito desesperado, es un clamor como diciendo nos hacen falta porque no tenemos a quién más recurrir. El desafío ante Colombia parece más difícil, sobre todo ahora que los cafeteros se muestran tranquilos y confiados con la llegada del argentino José Pekerman a la banca. Llevamos bien, creo que llegamos en óptimas condiciones, en punto justo. Hemos jugado partidos amistosos después de haber hecho una buena preparación física.